Ok, so de nuevo bienvenidos al seminario web de Remind Pro, donde vamos a hablar del producto de Remind. Hoy es el primero de junio y el mes de mayo se dedicó a las redes sociales y a los recursos de las redes sociales. Este mes nos estamos dedicando a los productos y servicios que son gratis de Miami. So si van a miamierealtors.com barra inclinada free from Miami, van a ver todos los productos que reciben ustedes gratis con su membresía a Miami Realtors. Los cursos que vienen en este mes están dedicados a esos productos y servicios. So van a ver al final de esa página los seminarios web que vienen. Voy a compartir en el chat el enlace a esta información. Ok, y el curso de hoy está dedicado a Remind. En marzo, abril del 2020, todos los miembros de Miami tenían acceso a Remind, pero recibieron acceso a Remind Pro. So en la clase de hoy vamos a usar todas las herramientas de Remind, todo lo que ustedes tienen gratis de Miami. Pero si van a miamierealtors.com barra inclinada Remind, van a ver una lista de lo que se puede hacer con Remind. Van a ver también opiniones de personas y usuarios de Remind. Y a la mano derecha van a ver tutoriales y videos incluyendo tips que hemos grabado los entrenadores de Remind. Ok, acuérdense que las grabaciones están disponibles en youtube.com barra inclinada Miami Trainers. Esta clase es nueva. So voy a editar esta clase esta tarde o mañana y voy a subir esta grabación mañana o si no para miércoles al más tardar. Ok, también tenemos las grabaciones en miamierealtorslive.com y pueden visitar el canal de youtube o miamierealtorslive.com para revisar las grabaciones de nuestras clases. Eso, vamos a empezar entrando al Miami Gateway. De miamierealtors.com vamos a buscar la frase que dice Login with the Miami Gateway aquí arriba en el centro. Le hacemos clic o debajo de los anuncios que salen en pantalla a la mano izquierda tenemos el icono de Miami Gateway también. Entramos al Miami Gateway y vamos a buscar el icono de Remind. Es un icono azul y ven aquí lo tengo yo en el centro con una bandera o etiqueta que dice free porque es free from Miami. Y le hacemos clic. Ok, so Remind se puede usar de dos formas o lo pueden usar como una opción de MLS o sea yo puedo hacerle búsquedas a mis clientes y puedo compartir con ellos listados a través de Remind o también lo puedo usar para estudiar propiedades o farming and prospecting. So en la clase de hoy vamos a usar Remind como una opción de MLS vamos a usar Remind para estudiar una propiedad y crearle un reporte de comparables y vamos a usar Remind para farming and prospecting para buscar clientes prospectivos. Ok, clientes nuevos. So vamos a usar Remind como una opción de Remind como una opción de MLS. Voy a explicar lo que está en pantalla que es el inicio. So tenemos a la mano izquierda las opciones de menú. Tenemos Daily que es la información al diario donde estamos ahora. Tenemos las búsquedas Search. Save Searches que serían las búsquedas guardadas. Cards que serían los carts o los carros de compras. Es donde pueden guardar propiedades individualmente. Engage donde pueden ver lo que sus clientes están haciendo con su acceso a Remind. Chat que es para tener una conversación a través del chat de Remind, la charla de Remind con otros agentes que son usuarios de Remind. Contacts donde van a guardar o subir sus contactos. Docs donde pueden subir sus documentos y contratos para enviarlos para pedir la firma electrónica. Alerts que son notificaciones, support si necesitan alguna ayuda de Remind. Pueden comunicarse con ellos. Y Margarita es el nombre mío y de ahí podemos entrar a las configuraciones. Daily que es lo que sale al inicio. Tienen siempre la fecha a la mano derecha, la temporada. Y si le hacen clic y le hacen clic al símbolo de herramientas, pueden cambiar de ubicación. So ejemplo, si yo tengo una cita en Sunrise, pero yo vivo en Miami. No necesito ver la temporada de Miami. Quiero ver cómo está la temporada en Sunrise. Puedo cambiar. A ver. Ah, un segundito. Se está refrescando mi cuenta de Remind. Ahí está. So usando la temporada que sale a la mano derecha en la esquina superior. Puedo ver más o menos cómo está la temporada. Si va a llover o no. Entonces, debajo tenemos Quick Actions. Envite Client para invitar el cliente a registrarse a usar Remind. Al registrarse a usar el cliente, al registrarse para usar Remind a través de esta invitación, van a poder ver la información de los listados, pero nunca van a ver el Listing Agent. Create Safe Search es para crear una búsqueda guardada. Start Chat es para iniciar una conversación a través del chat de Remind con otros agentes. Y Add New Card es para añadir otra tarjeta o card, que son los rectángulos que vemos en pantalla. So aquí pueden añadir una tarjeta o varias dedicadas a las publicaciones de Twitter. So ejemplo, yo tengo aquí una tarjeta o card dedicada a las publicaciones de Miami Realtors en Twitter. Listing Updates, que son notificaciones de cambios que están ocurriendo con listados que yo he guardado en mi sistema de Remind. Engage, para ver lo que mis clientes que están registrados para usar Remind están haciendo. My Listings, mis listados. Market Pulse son las condiciones del mercado. Yo tengo dos, una dedicada al 33130 y otra dedicada al 33129. So puedo añadir tarjetas y dedicar diferentes tarjetas o cards a los diferentes mercados donde yo trabajo. Safe Searches, mis búsquedas guardadas. Y Property Notifications, notificaciones de propiedades que yo he guardado. So listados que yo he guardado son listados que están activamente en el AMLAS. Propiedades que yo he guardado son las propiedades que están off market o no están en el mercado o no están en el AMLAS. Ok, vamos a empezar primero de todo con las configuraciones de la cuenta. So a la mano izquierda en la esquina inferior, buscamos el nombre, le hacemos clic y entramos a las configuraciones que serían Settings. Ok. Le hacemos clic a Settings y vemos que aquí podemos cambiar o añadir nuestra fotografía. Podemos editar la información de nuestra cuenta si le hago clic a Edit Account Info. De aquí puedo añadir mi correo electrónico preferido y mi número de teléfono preferido. Cuando terminen de editar esta información, le hacen clic a Save. Add-ons. Todo lo que vamos a hacer hoy ya está incluido gratis para nuestros miembros, pero ellos sí tienen la opción de añadir una suscripción a Moody's Analytics que le da un poco de información, especialmente si son agentes comerciales. Display Preferences son sus preferencias si le hago clic a Edit. No podemos editar la oficina, esa información viene de su record de membresía de Miami Association of Realtors. Display License si quisieran añadir su número de licencia, Display Name su nombre, Display Email su correo electrónico, Display Cell Phone su número de teléfono del móvil y Additional Information información adicional. Ahora esta información sale en su página de Remind que se le puede enviar al cliente. Sale en el portal del cliente y también sale en los reportes que ustedes vayan a crear en Remind que siempre salen en formato PDF. Cuando terminen de editar esta información, Save vamos a guardar. Social Profile es su perfil de las redes sociales o es como un perfil social. Es una página creada por Remind. Ustedes pueden modificar la información que sale en esta página. Les voy a enseñar un ejemplo, les voy a enseñar el mío. Este perfil es en realidad una página que se puede compartir, publicar a las redes sociales, se le puede enviar a las personas. Y está invitando a las personas a registrarse aquí a la mano derecha para poder hacer una búsqueda de los listados. Al registrarse aquí, ellos están atados a nuestra cuenta y siempre van a ver nuestra información de contacto cuando entren a revisar los detalles de un listado. Ok, también en esta página sale una bienvenida. Salen las redes sociales que yo tengo y sale la información de contacto. Ok, lo que estamos editando aquí es la información que sale en esa página. Pueden editar o modificar el enlace. Solamente se puede modificar una vez. So, por favor, tengan mucho cuidado. Van a editar y modificar este enlace cuando estén seguros y casi siempre va a ser su nombre. Pueden añadir el logo de su oficina. Pueden también escoger la fotografía que sale en el fondo. O pueden añadir una fotografía ad. Welcome message, la bienvenida. Si le hago clic a edit, yo puedo editar el título y la bienvenida. Puedo añadir, por ejemplo, el mensaje en inglés y en español. Puedo poner bienvenidos si quisieran comunicarse conmigo inmediatamente. Ok, si hablamos varios idiomas podemos colocar la bienvenida en varios idiomas. Cuando terminen de editar esta información, van a guardar. Le hago clic a save. Ok. So, ahora en esta página, ahora que he añadido la información en español, sale la bienvenida en inglés y en español. También podemos añadir nuestras redes sociales. Si le hago clic a edit a la mano derecha, puedo añadir la página de negocio de Facebook, la cuenta de negocio de Twitter, canal de YouTube si están usando YouTube, la cuenta profesional o de negocio de Instagram. Su perfil de LinkedIn, WhatsApp, Snapchat y Google Maps. Cuando terminen de añadir esta información, le hacen clic a save. Ok. Y sale en, como ven en pantalla aquí, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, todo sale aquí abajo. Listing display options. ¿Qué listados queremos que vean los clientes? Pueden dejar que vean lo activo, obvio, y también pueden dejar que vean las ventas recientes, opcional. También pueden añadir aquí la opción de permitir que los clientes pidan una oferta para su hogar, para su casa o su propiedad. Notificaciones. Cada vez que una persona trate de comunicarse con ustedes a través del chat, pueden recibir una notificación dejándoles saber. Y también ustedes pueden recibir notificaciones de lo que está ocurriendo con las propiedades que han guardado en el cart. Todos deben de tener el plan de Pro, Remind Pro, y también pueden al final pedir que le envíen a ustedes un enlace a bajar la aplicación de Remind. Tenemos una clase dedicada a la aplicación de Remind que se llama Mobile Realtor with Miami Part 2, la segunda clase porque son dos clases. Y también los clientes pueden bajar la aplicación de Remind. Ustedes como agentes pueden usar Remind a través de su computador o de la aplicación móvil, pero sus clientes también igual pueden usar Remind cuando se registren a través de su computador o de la aplicación móvil. Y de nuevo, todo esto es gratis. Ok. Acuérdense que el mes de junio está dedicado a Free From Miami. Todo lo que les estamos enseñando es gratis para nuestros miembros de Miami. Ahora que hemos editado las configuraciones de la cuenta, vamos a regresar de nuevo al inicio. Y vamos a empezar con Remind como una opción de MLS. ¿Cómo puedo usar Remind para compartir listados con nuestros clientes? Lo que tienen que hacer desde un principio, y voy a hacerlo en orden, es tienen que añadir sus clientes como contactos en el sistema de Remind. Lo primero que vamos a hacer es, a la mano izquierda, entramos a Contacts. Groups, los contactos se pueden agrupar y un contacto le puede pertenecer a varios grupos. Son más como etiquetas. Son opcionales los grupos y es una forma de organizar sus contactos. De acuerdo con el propósito o la meta. Que ellos tengan de comprar, vender, si son inversionistas, etc. Pero no tienen que agrupar sus contactos. Aquí en pantalla tengo mis contactos y cuando tengan los contactos aquí guardados, pueden bajar una copia de estos contactos en formato CSV. Pueden añadir contactos que han seleccionado a diferentes grupos. Y de nuevo, un contacto le puede pertenecer a varios grupos. O pueden borrar esos contactos. A la mano derecha, puedo añadir un contacto individual usando la opción que dice Add Contact. O puedo subir varios contactos de una vez usando Upload Contacts. Cuando estén empezando a usar Remind, casi siempre tienen sus contactos guardados en una base de datos. Sea un documento, sea otro producto o programa. Pueden bajar esos contactos, entrar a Upload Contacts. Y van a ver que tienen un formulario o una plantilla aquí que dice Download our CSV template and add your information. Van a bajar este documento, van a copiar sus contactos a este documento y cuando lo tengan todo guardado en ese documento, lo van a subir usando la opción aquí arriba que dice Choose File. Ellos van a verificar que esos contactos ya no existen en su sistema y van a subir toda esa información a su sistema de Remind. Para no tener que subir los contactos uno a la vez. De aquí, cuando ya tengan sus contactos, van a poder añadirlos individualmente si quisieran. Cada vez que conocen una persona nueva, pueden añadir el contacto. Le hago clic a Add Contact. Cuando le hago clic a Add Contact, nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono, dirección. Pero al final tengo la opción de añadir otros campos. Y de aquí puedo añadir todo de la fecha de nacimiento hasta el nombre de su pareja. También de una vez, a la mano derecha, ven que dice Groups. Puedo agrupar o añadir este contacto a diferentes grupos. Y de nuevo, un contacto le puede pertenecer a varios grupos. Cuando terminen de añadir la persona y su información, al final a la mano derecha, Save, van a guardar esta información. Ahora que hemos añadido el contacto, podemos invitar ese contacto a registrarse a usar Remind. Lo que haríamos es marcar el contacto o los contactos, porque pueden marcar varias personas de una vez y pueden enviar esa invitación a varias personas de una vez. Van a marcar sus contactos y a la mano derecha donde dice Invite to Step 1, en la esquina superior, le hacen clic y van a invitar a estas personas a registrarse a usar Remind. Le hacen clic a Yes. Se enviaron las invitaciones. Perfecto. Ahora hemos guardado el cliente como contacto y hemos enviado la invitación a registrarse a usar Remind. Cuando la persona se ha registrado, vamos a ver esa información a la mano izquierda donde dice Engage. Cuando estamos usando Remind como una opción de MLS, lo primero que vamos a hacer es subir o guardar los contactos y vamos a invitarlos a usar Remind. Cuando ellos se registren, vamos a ver esa información a la mano izquierda en Engage. En Engage yo tengo un cliente, es un ejemplo, Susie. Veo que Susie se registró hace un año, a year ago, y ella decidió, porque es opcional, ella decidió saltar la parte del proceso donde puede verificar su identidad usando Equifax, que es una de las compañías que da la información del reporte del crédito de la persona. Opcional, el cliente puede verificar su identidad usando Equifax y recibir un reporte de su crédito. Y de nuevo es opcional, ellos no lo tienen que hacer. Si ellos deciden hacerlo, van a recibir un reporte detallado de su crédito y ustedes van a ver, no el reporte, pero van a ver si ellos tienen el crédito bueno o malo. Le va a salir poor, fair, good, excellent. Si ellos tienen un crédito excelente, les sale la palabra excellent a ustedes. Y vamos a ver si se le ha creado una búsqueda guardada a esa persona. De nuevo, todo lo que les estoy enseñando es gratis. ¿Ok? Tenemos aquí si le hemos creado una búsqueda guardada. En info, que es información, veo que cuando se registró Suzy, ella marcó que está buscando una propiedad single family que esté a $500,000 o menos y que quisiera mudarse en seis meses o más. En la actividad de los últimos 30 días, veo que no ha visto propiedades o no ha entrado a revisar los detalles de los listados. No ha compartido propiedades y no ha marcado propiedades como su favorita, ni ha entrado a ver los tours. Y al final puedo añadir yo notas. Pueden añadir lo que ustedes quisieran. Ustedes son los únicos que van a ver estas notas. Si ella me llamó esta mañana, yo puedo colocar que el primero de junio. Cliente me llamó para pedir una cita para ver la propiedad con el número de listado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Add. Y cada nota que yo tengo aquí puedo editar o borrar las notas. En Favorites, voy a ver las propiedades favoritas de Suzy. Aquí está un listado que le gustó a Suzy. En Shared Properties, voy a ver las propiedades que ella ha compartido. Porque ella, si le gusta algo, se lo puede enviar a su mejor amiga, a su pareja, a quien sea. Y Save Searches, voy a ver aquí si hay alguna búsqueda guardada que se está compartiendo con Suzy. Lo primero que hacemos es guardar el cliente como contacto. Lo segundo sería invitarlos a registrarse a usar Remind. Y lo tercero es revisar lo que ellos han hecho usando la sección de Engage, aquí en el sistema de Remind. Ahora que hemos guardado el contacto, hemos enviado la invitación y podemos verificar si ellos se han registrado, vamos a empezar a buscar en el sistema de Remind. Entramos a Search. En Search, yo veo que hay un campo de búsqueda donde puedo colocar una dirección, ciudades, códigos postales, barrios o número de MLS. Porque Remind también tiene acceso a la información de récord público. Puedo hacer una búsqueda de propiedades en otros estados usando Nationwide Search. No vamos a ver los listados de esos estados. Vamos a ver el récord público de esas propiedades en otros estados. Advanced son filtros o campos de búsqueda avanzados. Si le hago clic a Advanced, todo esto ya sale en pantalla, pero al final tengo la opción de añadir campos donde dice Add Fields. Y puedo añadir Homeowners Association, 10 cuadrados de Living Area, días en el mercado, Senior Community que es HOPA para comunidades, para las personas que tengan 55 años o más. Aquí tengo campos adicionales que puedo añadir o que le puedo añadir a la búsqueda. Al lado de Advanced, un momento por favor, déjame cerrar esto. Ok, al lado de Advanced, tengo Safe Search para guardar una búsqueda y tengo Cart para crear y guardar propiedades individuales a un cart. Debajo del campo de búsqueda puedo añadir filtros. Ok, aquí tengo filtros residenciales y comerciales. Y cada filtro que tenga este botón marcado siempre está aquí arriba para poder buscar con facilidad. Puedo buscar usando Status, Listing Type, si es un alquiler o una venta. Precio mínimo, máximo o un rango. Listing Day, la fecha en que se listó. Habitaciones, baños, año de construcción. Terreno, pie cuadrado, plantas, si tiene garaje. Ok, etcétera. Si seguimos en esta misma fila, veo que en pantalla, donde tengo el mapa en estos momentos, tengo más de 300 mil resultados. Y si cambio el mapa a otra ubicación, el número cambia. Siempre van a dejarme saber cuántos resultados existen en pantalla. Puedo ver los resultados en el mapa o en una lista si le hago clic a List. Y en el mapa a la mano izquierda, tengo filtros adicionales que se usan más para Farming and Prospecting. Ok, so Property Value, el valor de una propiedad. Home Equity, lo que ya le han invertido a la propiedad, el estimado. Ownership Time, los años que llevan en la propiedad. Sales Score es la probabilidad que la propiedad se vaya a vender en menos de seis meses, en siete a doce meses, en más de un año. Absentee Owner, si el dueño vive en la propiedad o no. Flood Zone Risk, zonas de inundación. Building Type, si es single family, condominio, townhouse, etcétera. Land Use, el uso del terreno, si es residencial o comercial. Mortgage Rate, el interés de la hipoteca. Mortgage Age, la edad de la hipoteca. La Sale Price, en qué se vendió la propiedad la última vez que se vendió. Distress Deals, son los foreclosures. Cash Buyers, si compraron la propiedad con dinero en efectivo. Los resultados de la búsqueda van a salir a la mano derecha en esta columna. Search As I Move The Map es que cada vez que yo cambio la ubicación del mapa, el sistema sigue buscando. Algunas veces se demora el sistema. Si quisiera hacerlo un poco más rápido, puedo quitar o desactivar esta opción. Y a la mano derecha en el mapa, tengo la opción de dibujar en el mapa usando el polígono, el rectángulo o el círculo. Puedo usar este círculo para reubicar el mapa usando mi GPS a donde yo estoy en estos momentos. Y puedo usar el símbolo de más o de menos para agrandar o achicar el mapa para enfocarme en una zona o salir. Eso, si yo estoy buscándole listados a un cliente. Ejemplo, el cliente está buscando en Westin o Southwest Ranches. Yo aquí arriba en el campo de búsqueda coloco Westin. Aquí sale la ciudad de Westin, le hago clic y en el mapa se dibuja el borde alrededor de la ciudad de Westin. Pero también estoy buscando en Southwest Ranches para este cliente. Aquí arriba de nuevo regreso y puedo añadir Southwest Ranches. Ahí sale la ciudad de Southwest Ranches. Le hago clic y ahora en pantalla veo el borde de la ciudad de Westin y el borde de la ciudad de Southwest Ranches. Aquí donde salen los filtros sale la ciudad de Westin y la ciudad de Southwest Ranches. Y salen en estos rectángulos o estas etiquetas azules. Cuando salen las etiquetas aquí en el criterio en azul es que se están usando activamente en la búsqueda. Es parte del criterio de la búsqueda. Ahora vamos a terminar de añadir nuestro criterio. En status, como ven, puedo marcar varios y salen todos los statuses del MLS. Pero yo estoy buscando listados activos o marco active. Si tienen open houses y están buscando solamente listados que tienen un open house. O live open house es que en estos momentos ellos están en vivo caminando por la propiedad. Remind Live es otra herramienta de Remind gratis para nuestros miembros de Miami. Y tenemos una grabación en Miami Realtors Live.com y en YouTube. También enseñándoles cómo usar Remind Live. Listing type. Si están buscando ventas o alquileres. Vamos a marcar ventas. Precio o rango de precio. Digamos máximo un millón de dólares. Un millón. Habitaciones. Digamos mínimo tres habitaciones. Y mínimo tres baños. Y cada vez que voy añadiendo algo nuevo. Aquí a la mano derecha me dejan saber cuántos resultados existen. Ahora yo quiero enfocarme en single family. So a la mano izquierda del mapa donde dice building type. Voy a marcar. O hacerle clic y voy a marcar la opción que dice single family. Apply. Para asegurar que los resultados que salgan sean single family. So yo estoy buscando en lo que sea activo. Que sea una venta. Un millón o menos. Mínimo tres habitaciones. Mínimo tres baños. En las o las ciudades de Westin y Southwest Ranches. Que sea single family. Y salen 35 resultados. De nuevo puedo revisar los resultados en el mapa. Salen también en esta columna a la mano derecha. O si quisiera ver una lista le hago clic a list. Y puedo ver las propiedades y los resultados en una lista. Ahora si quiero revisar los detalles de uno de los listados. Simplemente le hago clic. Y se abren los detalles. So veo que esta propiedad está activa. Lleva 19 días en el mercado. Es single family. El estimado de lo que ya le han invertido a la propiedad. Es 700 mil dólares. Tienen un HOA de 150 dólares al mes. Y estos dueños han estado ahí casi 19 años. Está listada a 925 mil dólares. Cinco habitaciones. Cuatro baños. Casi cuatro mil pies cuadrados. Construida en el 1999. Si quisiera compartir esta propiedad individualmente. Lo puedo hacer usando Share. Puedo guardar esta propiedad individual a un cart. Puedo crearle un reporte de comparables. Enviarle un mensaje al agente a través de Remind. O imprimir un reporte. Salen todas las fotografías de la MLS. Y salen todos los detalles del listado. So veo los remarks. Públicos. Los del agente. Y los showing instructions. Veo el agente. Las estadísticas y la información de la propiedad y el terreno. Veo el record público de esta propiedad. La parcela. La parcela. Zona de inundación. Ubicación. Y Street View. Que es Google Street View. Check for Plot Map. El mapa. Estadísticas. Y características de la propiedad. De acuerdo con el record público. Y te dejan saber la última vez que se actualizaron cambios a esta información. Tax and Assessments. De la oficina del tazador. El historial de la propiedad cuando se listó la última vez que se vendió cada transacción. El historial de la hipoteca o las hipotecas. Las escuelas. El estimado del valor de la propiedad. Que es un promedio de el estimado del valor de la propiedad. De acuerdo aquí en esta situación con First American, Black Knight y Remind. Ustedes también pueden ofrecer una sugerencia del valor de esta propiedad. Demographics. Demográficas. Cuántas personas se han graduado. El porcentaje de personas que se han graduado de la universidad. Cuántas familias tienen hijos, niños. Cuántas personas por hogar. Etc. Y entonces. No vamos a ver la información de los dueños. Porque esta propiedad está activa. Pero si no estuviera activa. Tuviéramos la información de contacto de los dueños. Ok. De nuevo, si yo quiero compartir esta propiedad individualmente. Le hago clic a Share. ¿A quién le voy a enviar esta propiedad? Correo electrónico. Un mensaje opcional. Y le hago clic a Send. O puedo copiar este enlace y compartir este enlace. Que es el enlace que reciben por correo electrónico de todas formas. Cuando la persona le haga clic. Se abre la información de la propiedad. Salgo yo como el punto de contacto. O la persona con quien ellos se van a comunicar. Salen todas las fotos del MLS. Los remarks. Y así puedo compartir una propiedad individualmente. También tengo la opción de compartir la propiedad. Usando un reporte en formato PDF. Lo que haríamos es hacerle clic a Print. Imprimir. Y tenemos la opción de record público en una hoja. Puedo incluir el estimado del valor de la propiedad. Y les voy a enseñar como luce este reporte. Ok. Aquí tenemos el record público. Los detalles del record público en una hoja. También tengo la opción de hacerle clic a Print. Y estos reportes se pueden imprimir. Guardar a su computador. O se pueden adjuntar a un correo electrónico. Y enviar por correo electrónico. Pero tengo también la opción de Agentful. Nunca voy a compartir el Agentful con el cliente. Porque este reporte es para el agente. Para nosotros. Que pueden incluir o quitar. Ok. En este reporte voy a ver toda la información que les acabo de enseñar. Pero en formato PDF. Ok. Le vamos a dar un segundo al reporte. Ahí está. Aquí. Aquí tenemos el reporte. La versión para el agente. Toda la información. Todos los detalles. Incluyendo el Listing Agent. Obvio no queremos compartir eso con el cliente. So. Hay una versión de este reporte para el cliente. Le hago clic a Print. De la lista marco Client Pool. Pueden añadir. Bueno. No añadir. Pueden incluir o quitar. Ciertas partes del reporte. Le hago clic a Print. Y se ve casi igual al reporte del agente. Menos la información de contacto del Listing Agent. So. Aquí tenemos la versión del reporte para el cliente. Toda la información del listado. Menos la información de contacto del Listing Agent. Incluyendo todas las fotografías del listado. Y la última cosa que tenemos o el último reporte que tenemos es Gallery View. Que serían todas las fotos del listado de esta propiedad. Aquí tenemos todas las fotografías del listado de esta propiedad. Ok. Es un reporte solamente para las fotografías. Ok. Así revisamos los detalles de uno de los listados. Ahora. Termino de revisar todos los listados. Y de los 35 resultados. Creo que solamente le van a interesar. Estas tres o cuatro propiedades al cliente. Y quiero compartir. Esas tres o cuatro de una vez. Sin tener que entrar a cada propiedad. Y compartir cada propiedad individualmente. Lo que haríamos es guardar las propiedades en un cart. Y compartir ese cart con el cliente. Marco las cuatro propiedades. Si se fijan cada propiedad tiene. Un cuadro a la mano derecha para marcar y seleccionar. Le hago clic al botón que dice cart a la mano derecha en la esquina superior. Y voy a nombrar el cart. So voy a colocar aquí. Single family. En Weston y Southwest ranches. Ok. Le hago clic a add four properties to cart. Para añadir y guardar estas cuatro propiedades en el cart. Lo único que he hecho es guardar estas propiedades. Ahora quiero compartir esas cuatro propiedades de una vez con el cliente. Porque sería más rápido que entrar a cada propiedad. Y compartir una a la vez. Lo que hacemos es que a la mano derecha. Que diga a la mano izquierda. Le hacemos clic a carts. Y entramos a los carts que tenemos guardados. Aquí está el cart que acabo de guardar con ustedes. Le hago clic y salen las cuatro propiedades. Los cuatro listados. Quiero compartir estos resultados con el cliente. Bueno, a la mano derecha dice share cart para compartir. Le hago clic. Y coloco el nombre de la persona aquí. Por eso es tan importante empezar primero de todo con guardar el cliente como contacto. Voy a compartirlo con Margarita. Le hago clic a share cart. Y ahora Margarita recibe un correo. Dejándole saber que yo he compartido este cart con estas cuatro propiedades. La única cosa es que cuando yo decido compartir un cart, el cliente no recibe propiedades o listados. Nuevos. Al menos que yo vaya añadiendo. De esta forma, yo como agente soy responsable por compartir información con el cliente y tengo que seguir buscando y guardando propiedades en el cart para que vean resultados nuevos. Yo todavía tengo control de lo que el cliente ve. Ahora, si prefieren un proceso automático, tengo otra recomendación. Pero usando los cart, yo soy la responsable. Yo tengo que seguir revisando el MLS y compartiendo los listados a través del cart. Simplemente sigo añadiendo listados al cart al cliente. Ahora, si ya no quiero compartir el cart con Margarita. Ya compro algo o cambio de idea y no quiere comprar, etc. Le hago clic a edit share para editar con quien he compartido. Y simplemente le hago clic a la X para quitar el nombre. Y le hago clic al botón que dice unshare all. Listo. Ahora, si le hago clic al nombre del cart, puedo editar el nombre del cart. Puedo borrar el cart o puedo duplicar el cart. Si decido borrarlo, le hago clic a delete. Tengo que escribir la palabra delete para confirmar. Y borro el cart. Ok, pero de nuevo, compartiendo un cart con un cliente. Están compartiendo ese cart y los listados que se han guardado en ese cart. El cliente no ve otros resultados, al menos que ustedes estén entrando al sistema para seguir añadiendo listados al cart. Ustedes todavía tienen control de lo que el cliente ve. Veo que en el chat me han preguntado cómo veo los filtros si han vendido en cash o con crédito. No es si han vendido, es si han comprado con dinero en efectivo. Sale a la mano izquierda del mapa un botón que dice cash. Y no es si lo han vendido, es si han comprado con dinero en efectivo. Lo van a ver ahí. Que es lo que Chrissy les está explicando en el chat. Claudia, ¿cuál es la razón por el unshare? Si el cliente ya compró algo o cambió de idea, no van a seguir recibiendo notificaciones o no van a querer seguir viendo esas notificaciones. Eso los vamos a quitar del cart para que no tengan acceso a esa información. Ahora, si prefieren ustedes un proceso automático, que automáticamente le va a enviar resultados al cliente. Vamos a regresar a la búsqueda. Sigue en pantalla lo que habíamos buscado. Ok. Eso sigue en pantalla lo que habíamos buscado. Que teníamos 35 resultados, creo. Ok, listo. Aquí están. Bueno, quité unas cositas. Aquí están los resultados. Ahora, yo quiero que el sistema automáticamente le envíe al cliente los resultados. Lo que vamos a hacer es, en vez de guardar propiedades individualmente en un cart, vamos a guardar la búsqueda y el sistema automáticamente le va a empezar a enviar los resultados nuevos al cliente. Nosotros no vamos a tener que preocuparnos de buscar y compartir lo nuevo con el cliente. Le hago clic a save search y vamos a nombrar la búsqueda. So, single family en Weston y Southwest Ranchers. Si quiero que el sistema automáticamente le envíe resultados nuevos al cliente, donde dice share auto email, voy a colocar el nombre de la persona. Ok. Ahora, para automáticamente enviar los resultados, podemos pedirle al sistema que le envíe los resultados nuevos una vez al día, que es daily. ASAP, que sería tan pronto que entre algo al sistema, se le envía al cliente. So, puedes recibir varios correos al día. Weekly, que sería una vez a la semana. O never. Never lo vamos a usar si el cliente te dice, quiero esperar y no quiero recibir tantos correos. Lo pueden apagar por el momento sin borrar todo lo que han hecho. Y cuando el cliente quiera recibir las notificaciones de nuevo, podemos reactivarlo. Pero digamos que quieren recibir los mensajes una vez al día. Ustedes también pueden recibir una copia. Cada vez que el sistema le envíe algo al cliente, ustedes reciben una copia. Si marcan la opción que dice, send me an email also. Y guardamos la búsqueda. So, ahora hemos guardado el criterio de la búsqueda y hemos creado un auto email. Cada vez que algo nuevo entra al sistema, se le envía al cliente, en este caso, una vez al día. ¿Cómo vamos a evitar o manejar estas búsquedas guardadas? Bueno, a la mano izquierda, si se fijan, sale la opción que dice save searches. Le hago clic a save searches. Y aquí sale la búsqueda que acabo de guardar con ustedes. La que guardé en este momento. Si le hago clic al lapicero que sale al lado del nombre, me permiten editar el nombre de la búsqueda. Si el cliente prefiere recibir los listados nuevos una vez a la semana en vez de una vez al día, puedo editar la frecuencia aquí y cambiar. Puedo editar con quién he compartido esta búsqueda. Por ejemplo, si ya Margarita no está interesada, pero da la casualidad que tengo otro cliente que también está buscando en esa zona, puedo quitar a Margarita y añadir otra persona. Si ustedes quisieran recibir la copia de lo que recibe el cliente, van a marcar o activar esta opción. O si cambiaron de idea y quisieran quitarlo, le hacen clic a este botón y lo van a desactivar. Puedo editar el criterio de la búsqueda usando edit que sale a la mano derecha. Por ejemplo, si ahora me dice Margarita, no estoy buscando propiedades que estén a un millón o menos, quiero que el máximo sea 850 mil dólares. Le hago clic a edit, voy a buscar el precio y voy a editar y quitar un millón y colocar 850 mil dólares. Ok, editamos el criterio, le hacemos clic a save search para guardar. Update para actualizarle el cambio y ahora todos los correos que se le envían a Margarita van a ser de propiedades que estén a 850 mil dólares o menos. Si queremos borrar la búsqueda, le hacemos clic a delete y a delete confirmamos y se borra. Súper fácil. Ahora hemos guardado el contacto, los hemos invitado a usar Remind. Empezamos a buscar listados y sabemos cómo compartir un listado individualmente por correo o crear un reporte. Sabemos compartir varios listados de una vez usando el cart donde ustedes están controlando lo que el cliente ve o usando el save search donde el sistema automáticamente le envía los resultados nuevos al cliente dependiendo del horario que ustedes marcaron. O una vez al día, una vez a la semana, tan pronto que se vayan añadiendo los listados o nunca si quieren darle una pausa al cliente. Ok, de nuevo, el cliente recibe esta información y si ellos le están gustando las propiedades o están compartiendo esas propiedades, ustedes lo van a ver todo en la sección que dice engage. En engage, yo voy a poder ver si le gustó algo, si voy a favorites, si compartieron algo, si voy a shared properties. Ok. Vamos a regresar a la búsqueda. Hemos terminado con la parte de Remind donde usamos a Remind como una opción de MLS para poder compartir listados con el cliente. Vamos a tomar una pausa, les voy a dar tres minutos para estirarse, usar el baño, tomar un cafecito o buscar una tacita de agua, pero vamos a darle una pausa de tres minutos antes de cambiar ahora el tema a cómo usar Remind para estudiar una propiedad si es un vendedor y crearle un reporte de comparables y cómo usar Remind para Farming and Prospecting si están buscando clientes prospectivos. Voy a quitar todo lo que había usado para buscar usando Clear All Filters aquí a la mano derecha. Y vamos a cambiar de Weston y Southwest Ranches a Brickle. Si yo estoy buscando información en Brickle, siempre tengo que usar códigos postales o tengo que dibujar en el mapa porque Brickle es un barrio, es un vecindario, no es una ciudad. Pero lo bueno de Remind es que tienen esos neighborhoods también en el sistema. Yo puedo simplemente colocar aquí Brickle, sale en Neighborhoods, Brickle, le hago clic, boom, ahí está el dibujo del borde de la zona de Brickle. Ahora, cuando estamos buscando clientes prospectivos, estamos buscando de otra forma. Lo que estamos haciendo es buscando personas que quizás quieran vender o nos enfocamos en propiedades donde el dueño no esté viviendo porque casi siempre están alquilando y nos podemos comunicar con esos inquilinos a ver si quisieran comprar. Hay diferentes propósitos y hay diferentes formas de hacerle farming y prospecting. Vamos a usar los dos ejemplos que les acabo de mencionar. Digamos que estoy queriendo comunicarme con personas que quisieran vender, con clientes prospectivos que estén interesados en vender su propiedad. Sabemos que las estadísticas del estado de Florida dicen que las personas se mudan de cada 7 a 10 años. Me voy a enfocar en personas que llevan mínimo 10 años en la propiedad y que la hipoteca también tenga mínimo 10 años. Cuando yo estoy farming y prospecting estoy usando más que nada, estoy usando la mayoría de los filtros. Van a ser los filtros que salen a la mano izquierda aquí en el mapa. Ejemplo, si yo estoy buscando condominios porque más que nada en Brickle lo que tenemos son condos. Voy a buscar property o building type y voy a marcar condo y le hago clic a apply. Yo quiero personas que llevan mínimo 10 años en la propiedad. Voy a buscar ownership time, le hago clic y en minimum, que es el mínimo, voy a colocar 10 de 10 años, apply. Y van a ver que en el mapa poco a poco se van reduciendo los resultados. Pero yo también quiero que la hipoteca tenga mínimo 10 años. So busco mortgage age y voy a colocar aquí 10 años. No me interesan personas que llevan 10 años o más, pero que le hicieron un refinance a la propiedad hace dos años. Le hago clic a apply. Ok, y voy a hacer esto poco a poco. Ahora, acuérdense que en estos filtros, property value es el valor de la propiedad. Home equity es un estimado de lo que ya le han invertido a la hipoteca de la propiedad. Ownership time, el tiempo que llevan o los años que llevan en la propiedad. Sell score es la probabilidad que esa propiedad se venda de acuerdo con las calculaciones de Remind. Si es low, es que se demora más de un año de acuerdo con las calculaciones de Remind. Se puede demorar más de un año en venderse esa propiedad. Medium se puede demorar de 7 meses a un año. Y high se puede vender en 6 meses o menos. De nuevo, esto tiene que ver con las calculaciones del sistema de Remind. Ellos tienen sus calculaciones y están tomando en consideración las edades de los dueños, los años que llevan en la propiedad y el mercado alrededor de esa propiedad. Absentee owner es si vive en la propiedad o no. Corporate es que una compañía o un LLC, ejemplo, es dueño de la propiedad. Owner occupant, que el dueño vive en la propiedad. Absentee owner es que no vive en la propiedad. In-state, que no vive en la propiedad pero que el dueño vive en el estado de Florida. O out-of-state, no vive en esa propiedad. Pero el dueño tampoco vive en el estado de la Florida. Flood risk es zona de inundación. Building types y es condos, single family, townhouse. Land use, el uso del terreno, residencial, comercial, industrial. Mortgage rate es el interés de la hipoteca. Algunas veces ustedes están trabajando con mortgage lenders y pueden buscar propiedades que tienen un porcentaje altísimo a ver si quisieran hacerle un refi. Mortgage age es la edad de la hipoteca. La sale price es el precio de la última venta de esa propiedad. Distress deals son los foreclosures. Cash buyers son las propiedades que se compraron con dinero en efectivo. Si le hacen click, porque veo que en el chat me lo habían preguntado. Si le hacen click en el mapa empiezan a salir iconos con un dólar que serían las propiedades que se compraron con dinero en efectivo. Ok, o sea que el valor o el estimado del equity es el valor de la propiedad y ellos compraron la propiedad con dinero en efectivo. Ok. So yo estoy buscando de nuevo en Brickle condominios donde el dueño lleva mínimo 10 años y la hipoteca también tenga mínimo 10 años. No quiero verlo activo. Estoy buscando propiedades que yo pueda listar. So lo que voy a hacer es que en status, que es el status, yo voy a marcar off market que no está en el MLS, no está en el mercado. No me interesan de nuevo propiedades que ya estén en el MLS. Yo estoy buscando dueños que quieran vender su propiedad para yo listar esa propiedad. So lo que yo haría en esa situación es añadir status y marcar off market. So en la zona de Brickle tengo casi, bueno un poco más de 1,100 porque ven que aquí dice 1,131. So tengo un poco más de 1,100 resultados que son condominios donde el dueño ha estado mínimo 10 años, la hipoteca tiene mínimo 2 años y están off market. So no están en el MLS. Yo ahora puedo captar esta información y crear etiquetas gratis que le puedo pegar esas etiquetas a mis materiales de promoción y mercadeo para enviarlo por correo. Ok, o puedo hasta usar un servicio aquí, tiene un costo adicional para crear esas tarjetas o postcards y enviar esas cosas. So lo que yo haría en esta situación es cuando ya terminen de añadir su criterio y tengan sus propiedades guardadas o tengan sus propiedades aquí en pantalla. Lo que vamos a hacer es guardar estas propiedades en un cart. So a la mano derecha donde dice select all, voy a marcarlas todas, select all. Le hago click a cart aquí arriba, a la mano derecha en la esquina superior y voy a marcar de los carros que ya yo tengo creado o crear uno nuevo. So digamos, Brickle condos, 10 años o más. Ok, y voy a añadir estas propiedades al cart. Le hago click al botón azul y se guardaron estas 1,100 y más al cart que acabo de crear. ¿Qué hago ahora? A la mano izquierda donde dice cart, le hago click. Aquí está el cart que creé con ustedes, le hago click. Acuérdense que si le hago click al nombre, puedo editar el nombre, borrar el cart que también va a borrar los contenidos o puedo duplicar el cart. Yo quiero comunicarme con estas propiedades, voy a marcarlas todas usando el cuadro que sale a la mano izquierda. Le hago click y se marcaron todas. Y ahora yo puedo crear etiquetas. Le hago click a more y voy a crear mailing labels. Estas etiquetas se le pueden pegar a mis materiales de promoción y mercadeo para enviarle a estas propiedades o estos dueños, enviarle algo a ver si están interesados en vender su propiedad. Le hago click a print mailing labels. ¿A quién se lo voy a enviar al dueño? Dice property owner, lo dejamos así. ¿A dónde se lo vamos a enviar? ¿A la propiedad? No, porque quizás esa propiedad se esté alquilando y yo me quiero comunicar con el dueño. Donde nos pide la dirección, yo voy a marcar mailing address, que sería la dirección del dueño. Y de nuevo, algunas veces los dueños no viven en la propiedad. Se lo vamos a enviar al dueño, property owner, al mailing address donde ellos estén viviendo y podemos seleccionar nuestra etiqueta. Tenemos tres estilos disponibles. Cuando terminen de escoger sus opciones, le hacen click a print labels y el sistema le va a crear un documento para imprimir estas etiquetas. No hay límite, no hay costo, esto es gratis. Lo único que tienen que hacer es imprimir estas etiquetas, pegar las etiquetas a sus materiales de promoción y entonces encargarse ustedes de llevarlo al correo o enviarlo por correo. Ok, aquí están las etiquetas. También tienen la opción, si ustedes no tienen materiales de promoción y mercadeo, pueden pagarle a un servicio que ellos tienen a través de Remind un acuerdo. Van a usar la opción que dice send mailers. Esta opción no es gratis, pero es una opción si ustedes no tienen sus tarjetas, sus materiales de promoción y mercadeo. Van a nombrar la campaña. Yo voy a colocar aquí Brickle, 10 años o más. Le hago click a build mailing campaign y me van a llevar a un sitio donde yo puedo seleccionar un diseño, personalizarlo y pagarle a este servicio para crear los materiales y para enviar los materiales por correo. Les estoy pagando por el diseño. Ellos me dejan personalizarlo y modificarlo. Los voy a ordenar y ellos me lo van a enviar por correo. Y siempre le van a dar un presupuesto aquí arriba. Si ustedes deciden crear postcards, que son las tarjetas de 4 pulgadas por 6, les va a costar por más de 1,000 o 1,100, les va a costar 644. O si deciden, pueden usar otro diseño. Opcional, no lo tienen que hacer porque de nuevo es gratis crear las etiquetas. O pueden simplemente hacerle click a more y crear sus etiquetas. Y si ya tienen sus tarjetas y sus cosas, pueden ustedes pegar y enviar por correo. Otra opción que tienen es export, bajar esta información y cuando bajen esta información van a poder también incluir la información de contacto del cliente. Yo voy a nombrar el documento, puedo seleccionar las columnas si no lo quiero todo o lo puedo incluir todo. Y pueden incluir aquí la información de contacto de los dueños. Ok, pueden bajarlo todo. Exports. Nos van a dejar saber cuando el documento esté listo, pero en ese documento se va a incluir la información de contacto del dueño. Por ejemplo, déjame enseñarles los detalles de una de las propiedades que está en esta lista. Si bajamos al final a las personas y los dueños, podemos ver la información de contacto. Si ven que dice Contact Information, información de contacto. Aquí salen los números de teléfono, pero veo que dice DNC de Do Not Call, o no lo puedo llamar, pero me dejan saber los correos electrónicos también. Y esto es gratis. Aquí tenemos otra persona también, parece ser dueño de la propiedad. De nuevo, no podemos llamar por teléfono porque dice Do Not Call, pero podemos enviarle correos electrónicos usando los correos que salen en pantalla. La información de contacto de estos dueños es gratis. Es otra opción, si no quisieran enviarle algo por correo y quisieran enviarle algo por correo electrónico o llamarlos por teléfono, pueden abrir los detalles y comunicarse con los dueños de esa propiedad. Ese fue un ejemplo. En este ejemplo yo me estoy tratando de comunicar con personas que quizás quisieran vender su propiedad con vendedores. Ahora, ¿qué hago si quisiera comunicarme con compradores? En esa situación yo me voy a comunicar con personas que estén alquilando. Y las personas que están alquilando son las personas que están alquilando las unidades que digan owner occupied no, o absentee owner. Vamos a regresar a la búsqueda y en vez de buscar dueños que quizás quieran vender, voy a buscar personas que quizás estén alquilando que quieran comprar. Ok, so voy a quitar mortgage age y voy a quitar ownership time. Haciéndole click a la X. Y voy a buscar usando absentee. Ok, so de nuevo estamos buscando en Brickell, nos quedamos ahí. Ok, estoy buscando absentee. Corporate es que una compañía es dueño de la propiedad. Owner occupant es que el dueño vive en la propiedad. Yo estoy buscando compradores. Si ellos viven en la propiedad, quizás quieren venderla. Y eso ya lo habíamos hecho. Nos estamos enfocando en absentee. O sea, el dueño no está presente en esa unidad. El dueño no vive en esa unidad. Si no vive en ese condominio, casi siempre se está alquilando. So ahora yo sé que si le envío algo a esa dirección de esa propiedad, me puedo comunicar con personas que estén quizás alquilando la propiedad. Ahora, ¿qué hago? Marqué absentee. Estoy buscando los condominios donde el dueño no esté viviendo. Y me voy a comunicar con esas personas, con esos inquilinos, a ver si quisieran comprar algo en vez de alquilar. So marqué absentee in y out of state. Y le hice click a apply. Y en Brickle tenemos casi 2,500 unidades o condominios donde el dueño no esté viviendo. Y me voy a comunicar con esas personas que estén alquilando a ver si quieren comprar. Y de esa forma estoy buscando clientes prospectivos que sean compradores. De nuevo repetimos el proceso. Vamos a marcar todos los resultados. Le hago click a select all. Voy a cart. Voy a añadir estas propiedades a un cart que ya he creado o crear uno nuevo. So Brickle voy a poner absentee. Voy a añadir estas propiedades. Y ahora quiero crear esas etiquetas. Voy a regresar a los carts a la mano izquierda. Le hago click. Busco el cart. Aquí está. Voy a marcar todas las propiedades haciéndole click a este cuadro que sale al principio. Voy a more. Y print mailing labels. En esta situación no me estoy comunicando con el dueño. Me quiero comunicar con las personas que estén en la unidad. So voy a marcar current resident. Y quiero que le llegue a esa dirección. So voy a dejar property address. So quiero que le llegue a la persona que esté alquilando esa propiedad. property address. Le hago click a print labels. Y ahora voy a tener las etiquetas de las unidades donde no vive el dueño. So casi siempre se están alquilando. Y puedo comunicarme con los inquilinos a ver si quisieran comprar en vez de alquilar. Y aquí tengo las etiquetas. De nuevo tienen la opción pero tiene un costo adicional de usar send mailers si quieren crear, diseñar sus postcards y poder enviar o dejar que esa compañía le envíe sus postcards. Y de una vez le están haciendo todo. Pero la opción gratis sería More y crear sus propias etiquetas para pegar esas etiquetas a sus materiales de promoción y después ir a enviarlo por correo. Ahora voy a regresar a la búsqueda y les quiero enseñar cómo estudiar una subdivisión específica en Remind. Ejemplo. Si seguimos con Brickle y mi mercado es Brickle y yo quiero estudiar una subdivisión. En este caso sería un complejo de condominios, una torre de condominios. Puedo usar el nombre de la subdivisión. Ejemplo. En Brickle existen dos torres que se llaman el Access. Access North y Access South. Yo quiero estudiar esas torres. Aquí arriba donde dice Access o donde yo coloqué Access, voy a buscar Access. Ven que aquí dice Access en Miami que es en Brickle. Y aquí están. O puedo usar la dirección de las torres. Ahora, para poder entender ese mercado, si yo estoy trabajando en esas torres, busco esa subdivisión aquí en Remind. Y a la mano derecha, con cada condominio que sale, tengo los detalles de esa torre donde dice Building Details. Ok. Aquí donde dice Building Details. Si le hago clic a Building Details, ahora veo que en esa torre se han vendido X. Existen X unidades. Tengo toda la información para entender el mercado que existe en esa subdivisión. Ok. Le estoy dando unos segundos. Ahí está. En esta torre veo que existen 257 unidades. Tiene 42 plantas. De esa torre solamente tengo 18 unidades que son absentee owner. O sea, el dueño no vive en la unidad. Hay cuatro estudios, 134 unidades con una habitación, 119 con dos habitaciones. En estos momentos tengo 11 o 11 pending sales, 36 closed sales, 30 unidades activas, 3 que están bajo contrato y una venta que ocurrió afuera de la Malabs. Veo el promedio del list price, el promedio de las ventas cerradas, el promedio del precio por pies cuadrados, días en el mercado y el promedio del alquiler. Y entonces veo todo lo activo y todas las ventas cerradas, etc. Si sigo bajando. De nuevo, yo busqué una subdivisión usando el nombre de la subdivisión en el campo de búsqueda. Y cuando salen los resultados a la mano derecha, cada resultado tiene los detalles de esa torre. Si le hago clic a Building Details. Eso busco donde dice Building Details. Le hago clic y me dejan saber lo que está ocurriendo en esa torre o en esa subdivisión. De nuevo, te van a dejar saber cuántas unidades hay, cuántas tienen una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, etc., cuántas ventas han ocurrido, cuántos condominios están activos. Me dejan saber un poco de información de esa subdivisión. Importante saber y tener esa información si voy a trabajar en ese mercado. Y voy a trabajar en esa torre o en esa subdivisión. De nuevo, en este caso estoy analizando otra torre que tiene casi 70 absentee owners que no viven en la unidad. Tengo 112 unidades con una habitación, 233 con dos habitaciones, 7 con tres habitaciones. Han tenido 53 ventas cerradas. Tengo 15 listados activos. Tengo 14 pending sales, 7 que están bajo contrato y dos ventas que ocurrieron afuera de la malas. De nuevo, las estadísticas. Promedio del list price, promedio de la venta cerrada, promedio del precio por pie cuadrado, días en el mercado y el promedio del alquiler en esa torre o en esa subdivisión. De nuevo, hemos usado ahora Remind para buscar clientes prospectivos, sean vendedores o compradores y también para estudiar una subdivisión para entender esa subdivisión si vamos a trabajar en ese mercado. Les quiero enseñar cómo estudiar una propiedad individual en el sistema y cómo crearle un reporte de comparables. Aquí arriba donde dice el access, voy a borrarlo y voy a buscar una propiedad. Voy a colocar la dirección de la propiedad aquí. Ok, aquí está. Le hago clic. Se abren los detalles de la propiedad. Esta propiedad se vendió en junio del 2020. Veo que está off market. De nuevo, tengo la opción de compartir o guardar la propiedad a un cart y tengo la opción de crear un reporte de comparables. ¿Por qué esta propiedad no está en el AMLAST? La información que vemos aquí y los detalles que vemos vienen directamente del récord público. Y los reportes que se le pueden crear a una propiedad que está off market son un poco diferentes. Cuando voy a print, imprimir, no tengo la opción de agente o de cliente porque no está en el AMLAST. Tengo el récord público en una hoja que ya lo habíamos visto o el récord público completo. Todos los detalles. Ok, que les voy a enseñar ahora el ejemplo. Salen dos reportes o dos opciones. El public record one page que son los detalles del récord público en una hoja. O public record full que son todos los detalles del récord público. Esas son varias hojas de información incluyendo el estimado del valor de la propiedad y las zonas de inundación. Y los dueños. Y de nuevo, si números de teléfono salen pero no se pueden llamar, dice DNC de Do Not Call. Ahora, para crear un reporte de comparables a esta propiedad, le hacemos clic a Create CMA aquí a la mano derecha. Y le hacemos clic a Remind CMA 360. Tenemos una clase que se llama CMA Workshop donde hablamos en detalle del proceso de buscar y seleccionar comparables. Tengo la clase mañana también de 90 minutos. Si están interesados es mañana a las 3, de 3 a 4 y media. Se pueden registrar. Aquí vamos a añadir el criterio de la búsqueda. La propiedad tiene 3 habitaciones y 2 baños. Vamos a tratar de buscar comparables que tengan 3 habitaciones y 2 baños que estén cerca, que sean parecidas a esta propiedad. Podemos también añadir pie cuadrado para buscar propiedades que sean parecidas en pie cuadrado, que estén más o menos en el mismo rango. Building type. Esta propiedad es single family. Vamos a buscar comparables que también sean single family, que estén activas o ventas cerradas también. Y opcional, hay varias personas que también les gusta incluir lo que tenga contrato y lo que esté pending. Que se ha vendido los últimos 6 meses, que esté a media mía y le hacemos clic a search para buscar. Cuando salgan los comparables, pueden quitar los comparables. Pueden entrar a revisar todos los comparables y le hacen clic a las direcciones de las propiedades. Y si no quisieran incluir esos comparables, pueden hacerle clic a remove para quitar. Cuando terminen de revisar los comparables, save and continue a la mano derecha. Pueden editar los colores del reporte. Pueden añadir el logo de la compañía, añadir su foto. Por ejemplo, yo voy a añadir el logo de los entrenadores. Yo voy a añadir mi foto. Puedo añadir el nombre del cliente y sale el nombre mío que yo preparé el reporte. Save and continue. Aquí salen las estadísticas, demográficas, estimados del valor de la propiedad y los comparables. No podemos editar la sugerencia de precio. Y si le hago clic a print que sale a la mano derecha en la esquina superior. Puedo incluir las imágenes porque tengo imágenes de la mala porque se vendió a través de la mala hace un año. Y puedo incluir o excluir el estimado del valor de la propiedad de Black Knight, Redfin, etc. Les voy a enseñar cómo sale el reporte. Y acuérdense que pueden imprimir o guardar este reporte en su computador. Eso no es un reporte súper largo ni detallado. Tengo las demográficas. Tengo el estimado del valor de la propiedad que se puede quitar. Las estadísticas de los comparables usando los comparables que se incluyeron en el reporte. Tengo los comparables aquí, divididos por estatus. Y más nada. Eso es un reporte más breve. Si quisieran ver sus otras opciones que son los reportes de Matrix, de RPR, los comparables de IMAP, el reporte de Realist y de nuevo usando el reporte de Remind, los invito a la clase de mañana que de nuevo es de 3 a 4 y media y se pueden registrar a través de nuestro calendario. Ahora hemos usado Remind como una opción de MLS para guardar nuestros contactos y compartir listados con ellos. Podemos compartir listados uno por uno o podemos compartir varios usando CART o el Safe Search. También vimos cómo crear reportes si quisiéramos guardar o crear reportes y compartir reportes de esos listados. Habíamos tomado una pausa y cuando regresamos usamos el sistema para buscar clientes prospectivos, sean vendedores o compradores, y también para estudiar subdivisiones. Y les enseñé ahora al final cómo estudiar una propiedad para crear un reporte de comparables usando el sistema de Remind. También tienen la opción de usar la aplicación de Remind. Obvio, el acceso a ciertas herramientas van a estar limitadas porque en una aplicación móvil no se puede hacer todo, pero se puede hacer casi todo. La última cosa que les quiero enseñar son los documentos. Cuando ya tengan sus contratos rellenados, si quieren pedir la firma electrónica pero no tienen esa opción de Form Simplicity, no lo han comprado o no están usando DotLoop que tiene una mensualidad o no tienen DocuSign, pueden subir esos documentos aquí a Remind y a través de Remind pueden pedir la firma electrónica. A la mano izquierda donde dice Docs es donde podemos subir esos documentos. Le hago clic y empezamos usando la opción en el centro que dice Start Now. Le hago clic a Start Now y voy a seleccionar el documento o los documentos. Eso, voy a seleccionar el documento. Le hago clic a Open para abrir el documento. Y de ahí me van a pedir a qué transacción quisiera añadirle ese documento o si quisiera crear o iniciar una transacción nueva. Le hago clic a Continue. Lo está pensando. Aquí están las transacciones que ya yo he creado. O si le hago clic a Create New Folder aquí abajo al final a la izquierda puedo crear una transacción nueva. Y cuando terminen de añadir a la transacción se abre la transacción con los documentos que ustedes han añadido. De ahí ustedes pueden abrir los documentos para marcarlos. Cuando vayan a añadir firmas o iniciales o dibujos porque pueden dibujar usando aquí donde dice Draw. Pueden añadir algo escrito usando Text Box y pueden añadir la fecha. Tienen que por supuesto añadir las personas que van a ser parte de la transacción. Aquí arriba donde dice People puedo añadir las personas. Quién está comprando, quién es el vendedor, quién es el Buying Agent y el Listing Agent. Por ejemplo, lo está comprando Margarita. Voy a añadir a Margarita. Ok, es el Listing Agent. Y cuando terminen de añadir a todos van a regresar al documento. Ok. Añadí a Pedro Picapiedra. Regreso al documento y ahora puedo empezar a añadir feedbacks. Por ejemplo, quiero añadir la firma de Pedro. Voy a marcar a Pedro de la lista. Le hago clic al nombre de Pedro. Y entonces le hago clic a Signature. Arrastro. Y puedo hacerle clic donde quisiera añadir la firma de Pedro. Pueden incluir la fecha o la fecha y la hora. O quitarlo y simplemente dejar la firma. Done. Si quisieran añadir iniciales igual le hacen clic. Van a marcar la persona. Van a entrar al documento. Hacerle clic donde quisieran incluir las iniciales. Y decidir si quisieran incluir la fecha, hora y fecha o simplemente las iniciales. Done. Pueden dibujar una raya para tachar. Incluir una tilde. Un rectángulo con una X para tachar párrafos completos. Ellipse para subrayar usando un círculo o marcar usando un círculo. Rectángulo o freehand para dibujar lo que quisieran. Text box para incluir algo escrito. Y date para incluir la fecha. Cuando terminen pueden enviar el documento para la firma usando send. Le hago clic a send. Marco los documentos que quisiera enviar. Le hago clic a continue. Continue. Voy a marcar a quien se lo voy a enviar. Y le hago clic a send. Se le envía a esas personas pidiéndole la firma. Si están reunidos todos juntos y quisieran firmar en ese momento. Pueden usar el botón que dice sign a la mano derecha en la esquina superior. Van a marcar los documentos. Le hacen clic a continue. Van a marcar quien va a firmar. En este ejemplo Pedro va a firmar. Sign now. Van a confirmar que esa persona es quien dice. Van a confirmar o verificar la identidad. Entonces todo sale marcado. Click to sign. Ellos pueden dibujar de momento la firma. O pueden usar los diseños que tienen aquí. Ok. Create para crear la firma. Y le hacen clic en todos los lugares donde tengan que firmar. Si tratan de hacerle clic a done antes de terminar las firmas. El sistema le deja saber. Done. Terminaron de firmar. I'm done. Cuando todo el mundo termine de firmar. Ustedes pueden bajar una copia usando download que sale aquí a la mano derecha. O simplemente lo pueden dejar guardado aquí en el sistema de Remind. Ok. De nuevo esta parte es gratis para nuestros miembros de Miami. Aracelis cuantas comparables serían estas. Les recomiendo que vaya a la clase de mañana que es el CMA Workshop. Pero se deben de seleccionar normalmente como dijo Christy de 3 a 6 comparables. Ok. En People en esta parte de Docs tienen que añadir los participantes de la transacción. Como les confirmó Christy en el chat. Y con eso hemos llegado al final de la clase de Remind. Donde hemos hablado de todo lo que Remind les puede hacer y les puede ofrecer a ustedes gratis como miembros de Miami. De nuevo espero que estén bien. Cuídense. Y muchísimas gracias por ser miembros de Miami. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.